Una muy nutrida participación hemos tenido en esta reunión con el sector empresarial sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial de Palmira. Agradecer a la Cámara de Comercio y su presidente, su multa directiva por esta amplísima convocatoria, por propiciar un espacio donde de forma transparente por encima de la mesa se han discutido los beneficios que nos trae a Palmira organizar el territorio, pensar cómo atraemos nueva inversión a la ciudad, cómo habilitamos suelo en nuestros corredores para el desarrollo de industria, de comercio, de servicios, para generar más empleo en la ciudad. Creemos que el POP puede ser la mejor herramienta para la competitividad de nuestro municipio en el futuro. Y la verdad es que sí hemos visto procesos de concertación y de alianza para esta construcción de este gran proyecto. El balance es muy positivo. Vinieron más de 120 personas y, por supuesto, todos los representantes del sector empresarial. Hemos entendido que el POP de Palmira es uno de los POPs más avanzados, por lo menos en lo que corresponde al suroccidente colombiano. Y eso es gracias a mucho trabajo que se ha hecho no solamente este año, sino el año anterior. Y eso nos hace sentir sumamente orgullosos, como palmiranos que somos nosotros, de decir que vamos a tener un POP, ojalá, muy próximamente. Es invitar a todos ustedes, a los empresarios, a los inversores, que vean a Palmira con ese potencial. Y decirle de nuevo al alcalde y a su equipo, muchas gracias por todo lo que están haciendo. ¡Gracias!